¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Eso va como por cinco meses. En julio. El que corrí tanto. Agosto, septiembre, octubre. ¿Tres o cuatro meses? ¿Cuatro meses? David Ortiz no creyó en las investigaciones que hizo el DNI y la policía. Y él contrató a un ex jefe de la policía de Boston para hacer su propia investigación. ¿Cómo? Eso es así. Todo el mundo lo sabe. Pero la investigación que ordenó David Ortiz en torno a su atentado no arrojó nuevos elementos. Las indagatorias realizadas por el ex comisionado de la policía de Boston en torno al atentado que sufrió el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz no arrojaron ningún elemento nuevo a las investigaciones hechas por las autoridades dominicanas. La revelación la hizo el mismo David Ortiz durante una entrevista en la cadena CNN y él dijo esto. ¿Y qué tú opinas de eso, Edward? Edward, ¿qué tú piensas sobre eso? Él no confió en lo de aquí. Lo hizo allá y arrojó. ¿Pero quién va a confiar en lo de aquí? Pero allá tampoco dijeron nada nuevo. Bueno, hay que ver si se pusieron de acuerdo con lo de aquí. Pablo, ese mismo embuste. Ese tigre es el diablo. Ese tigre es el diablo. Ese tigre es el demonio. Llegaron aquí, se pusieron de acuerdo con la policía de aquí y dijeron, vamos a decir lo mismo y ya es lo que yo creo. Mira, el atentado contra David Ortiz fue el domingo 9 de junio. O sea, hace más tiempo. Yo dije, hace cinco meses. Sí, cinco meses. Qué bebía yo. Yo estoy más en el tiempo que ustedes. ¿Tú entiendes, Edward, que las personas que envió David Ortiz a investigar aquí se pusieron de acuerdo con la de aquí? Llegaron, mira, ¿qué es la que hay? No estamos en eso. Y mucho menos. Date en el pecho. Tres veces. Señores, y da pena que ese caso se quede así y no se sepa realmente quién fue que mandó a hacer eso. No, pero lo que dice la autoridad dominicana que fue una confusión con otra persona. Qué mareo. Qué mareo. Tanta gente ahí y justamente le van a dar a David Ortiz. No, y tan cerca. El menos conocido, para confundirse, el menos conocido que había ahí. David Ortiz, que no lo conoce nadie. Tú tampoco estás de acuerdo con la versión dominicana. ¿Y qué confusión? Confusión contra David Ortiz. El hombre más famoso de este país. En el mundo entero. Y nadie sabía qué era David Ortiz. Pensaron que sea que era el chopo. ¿Cómo es el chopo? ¿Cómo es el topo? No, ¿qué pasa ahí, mi hermano? ¿Qué pasa ahí? Bueno, están tapando gente, eso sí. Están tapando gente. Parece ser, puede ser, supuestamente, puede ser que la persona que mandó a hacer es una persona dura. Y tenía un par de gente. No, yo no creo que esas cosas se den aquí. Oye, no, Madi ahí, háme el favor. Aquí no se da, aquí se fabrica. Aquí se da hasta el petróleo. Exacto. Aquí se fabrica, aquí no se da. Tiene que no se dan esas cosas aquí. Yo no creo en ese tipo de cosas. Pregúntale a Alan, que estaba ahí esa noche. Adal. 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 ¿Qué día viniste? Me hice un volvido a Alan. Es raro. Nada, yo te pongo en barrio, Yo te pongo en barrio. Haz pie otra vez para atrás. Haz pie de nuevo para atrás. Pero volviendo a hacer más. Es un chiste interno. Es un chiste interno. Volviendo al tema de David Ortiz, yo confío en la autoridad dominicana, particularmente. Yo entiendo que hicieron su trabajo. Lo que arrojó fue esto. ¿Cuál trabajo? Porque yo entiendo que no se la iban a jugar con un caso tan delicado. ¿Cuál? Quizás, como dice Amelia, no se puede hacer un caso de un duro en otra cosa, pero algo con David Ortiz, entiendo que no, que no se la iban a jugar de querer tapar y vender una cosa por otra. O sea, que eso fue un hecho aislado. David Ortiz perdió su cuarto. Ya. Mandando a investigar. Debió confiar en la autoridad dominicana. Eso fue un hecho aislado, ahí iban a atracar, un disparo, se le pegó a él y a otro a Joel. Una confusión. Otro a Joel y ya, ¿verdad? Una confusión. A Joel por tal alambón. No, 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 porque fue el mismo que impactó a David. Fue el que impactó a Joel. Por tal ahí en medio. No, él andaba con su amigo David Ortiz, que incluso hasta lo invitó este fin de semana a la serie de Washington. Claro, tiene que ser Susana de un lado. Fue un tiro que le dieron. Vamos a escuchar esta nota de voz, a ver qué opina el público. Saludos a todos. Yo entiendo en el caso de David Ortiz que es como dice Eduard, pero lo que pasa es que el informe dominicano trata de no afectar el holofame de David Ortiz. David Ortiz contrata a gente en Boston y como dice Eduard, se pone un de acuerdo para que sea lo mismo y la imagen no afecte a David Ortiz. Yo estoy en esa pesitura. Bueno, vamos a ver qué opina el público a través del 809-472-4494-809-566-1117. También pueden mandar sus notas de voz al 809-566-1117. ¡A la buenas! Diablo, Marvin. Diablo, ¿qué tú opinas sobre esto? Oye, el tipo mandó a investigar y cuando le dijeron, mira, lo que pasó fue esto. Y si tú dices que es eso, te vas a joder y acuérdate que te vas a pagar el prestado. Mejor di que está todo bien y déjalo disfrazado. Oye, ya eso es lo que yo te dije. Ya, ponese de acuerdo con lo de aquí. Miren, dejen eso así ya. ¡A la buenas! Sí, porque... ¡Diablo, mami! ¡Diablo! ¿Qué tú opinas sobre eso? Saluda al equipo, el chamaquito de telapas. ¡Chamaquito! Escríbeme por WhatsApp para mandarte el video. Óyeme bien, óyeme bien. Yo creo que ustedes están tergiversando el asunto y están dándole un no al lugar a las investigaciones de David Ortiz. Yo estoy 100% de acuerdo. No, porque estamos... No, no, perdóname, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Edwin. Esa gente hablaron cuando llegaron aquí. Mi amor, ¿cuál es el informe que ustedes tienen? Pásenlo, que no estamos por trabajar mucho y dieron el mismo informe. Exacto. Le dieron RT a los diarios. Exacto. Un riposo. Un riposo. ¡A la buenas! Un riposo en ese Instagram. Pero, buenas tardes. Saludos. ¿Y el agente de notar el que no lo he escuchado hoy? Oye, el Robert, el Robert tiene una complicación, pero ya mañana se reintegra el programa. Esperamos que así sea. Edward le pasó el balón. Edward le pasó el balón. Ajá, exactamente. Dale, ¿qué tú opinas sobre esto? La misma vaina. La misma. La misma vaina que quién? La misma vaina que yo. ¡A la buenas! Él llamó para decir eso, lo de Robert. ¡Diablo, Melvin! ¡Diablo, dale! ¡Dale! Melvin, ¿quién fue que hizo las investigaciones? ¿A quién fue que le contrató? El ex comisionado de la policía de Boston. Ese tipo se le tiró a David Ortiz. Él sabía lo que había y se le tiró. Él le dijo, mira, esto en el revés pasa esto y esto. Vamos a buscar un par de pesos y como quiera dar a los mismos otros. Oye. Ya, la gente no confía en nadie. ¡Haló! ¡Haló, buenas! ¡Haló! ¡Haló, buenas! ¡Haló, Melvin! ¡Dale! Estoy con Amelia. ¿Por qué tú estás con Amelia? Donde hay poder no hay forma. Pero David, si es por eso, David tiene dinero también. David también. Y hay poder. Pero David... Dime tú, ¿cómo es posible que, como dijo el compañero, que a David Ortiz lo vayan a confundir? Oye, una figura mundial, no internacional, mundial, y que lo vayan a confundir. Y si tú viste uno de los videos de los disparos, tú te fijas, el tipo fue allá mismo donde David Ortiz. Exacto. Y en esa mesa nada más habían cuatro. ¡Haló, buenas! ¡Haló, buenas! ¡Haló, buenas! ¡Diablo, Melvin! ¡Diablo, dale! El gallo de este lado. ¡Dale, gallo! Oye, que fue... Mira, lo que pasó con David Ortiz, la verdad, fue una confusión. Ya la vamos a creer, la realidad. ¿Me entiendes? Ajá. Sí, 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 una confusión, una confusión. No se confundió a mí, lo colonel, y lo mató también. Espérate. ¡Haló, buenas! ¡Ay, Dios mío! ¡Haló, ay, no, no! ¡Dame irme! ¡Adiós! Aquí te lo decimos todo.